El municipio intensifica retiro de vehículos abandonados en la vía pública. Los autos abandonados constituyen verdaderas guaridas para la comisión de ilícitos, además de ser considerados como uno de los principales focos de congestión vehicular a nivel barrial. Tan solo el 2013, la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio recepcionó 623 denuncias referidas a la presencia de estos móviles. De ahí que la alcaldesa Karen Rojo instruyera la intensificación de los operativos de retiro de estos vehículos. Todos estos vehículos se suponen que están en estado de abandono. Pero por una parte también me gustaría que sacaran los autos de Tarcahuac, porque eso ha sido un milagro de Dios que no había un accidente. Por eso estoy contenta que vino la alcaldesa. Tanto carabineros como los inspectores municipales tienen la facultad de retirar los vehículos abandonados o que se encuentren estacionados sin su conductor en la vía pública. En primer lugar, los autos molestan por el tránsito de los peatones y también por los mismos vehículos, porque a veces se desaviezan niños. Vehículos que están abandonados, que solamente ocupan lugar. El municipio remató 662 vehículos almacenados en el Parque Juan López. Un total de 662 vehículos remató la Municipalidad de Antofagasta en el Parque Juan López. Seguir retirando todos los vehículos que se encuentran en el abandono y este es uno de los primeros remates que vamos a tener de los futuros para poder ya deshacer todo este tipo de chatarra y que ocupa espacios municipales dentro de nuestra comuna. Automóviles y camionetas que se retiraron de la vía pública y que fueron almacenados por mucho tiempo en el corralón municipal sin que sus dueños fueran a retirarlos. Los vehículos fueron rematados, siendo esto un gran éxito. Los recursos recaudados ingresaron a las arcas municipales. El tema de la seguridad vial en Antofagasta es un tema transversal que afecta a todas las personas, conductores, pasajeros, por supuesto los peatones. Nosotros en la Municipalidad hemos hecho algunas cosas concretas últimamente. Nuestra alcaldesa Karen Rojo está muy preocupada y muy perceptiva de toda esta problemática. Así es como hemos podido rápidamente semaforizar algunos puntos negros en la avenida Andrés Abela, que dicho sea paso, se ha puesto muy peligrosa porque es una vía alternativa a la avenida Argentina. Es una vía de dos pistas por sentido en que el atravieso peatonal es muy peligroso. En particular hemos semaforizado el cruce de Andrés Abela con Baquedano y Andrés Abela con Maipú. Aquí había muchos atropellos y ahora por lo menos se invita a esas cosas de estar viendo a tanta gente que atropellan. Porque aquí atropellaron varias personas. Yo al menos que iba a la mitad de la cuadra acá, tenía que pasar corriendo para poder pasar. Porque los autos no respetan ni una cosa. El crecimiento de la Municipalidad por todo lo que ha hecho. Está muy bien desde todo. También estamos en un plan de demarcación permanente de la ciudad. En las principales avenidas, la Avenida Costanera, la Avenida Réndiz. Prontamente vamos a abordar la Avenida Radomiro Tomich. Nosotros trabajamos en reparación de las señalizaciones viales para que podamos tener una buena señalización en el servicio de la gente de la calle. Nuestro director de tránsito, Álvaro Ormeño, y nuestra alcaldesa, Karen Rojo, estamos muy preocupados con lo que es señalización vial en la comuna. Nosotros realizamos trabajo en toda la ciudad. Yo los voy a invitar ahora a recorrer nuestras instalaciones. En este momento los encontramos en calle Borgoño con Antonio Varas a solicitud de los vecinos para poder pintar los pasos peatonales para darle más seguridad a los vecinos y también a los conductores. Estamos acá presenciando la rápida reacción de la municipalidad para la demarcación de calles solicitada por nuestros vecinos. Ya que hay bastantes riesgos de accidentes. Y la verdad es que estamos bien contentos con el tema. Nos dieron una respuesta muy pronta de parte de la municipalidad. Alcaldesa impulsa fuerte medida de seguridad en Barrio Rojo. Un total de 16 focos de liminaria urbana se instalaron en la calle Condel para entregar mayor seguridad a los vecinos y comerciantes del sector. El objetivo de esta iniciativa fue mejorar la claridad en esta importante calle donde se ubica el denominado Barrio Rojo. Objeto de críticas por parte de los vecinos y comerciantes por la falta de seguridad. El aumento de microtráfico y los asaltos. A mí me parece bien lo que está haciendo, porque es un beneficio para la ciudad y acá de Antofagasta. Creo que este es un esfuerzo en el cual la municipalidad y puntualmente el Consejo Municipal siempre ha estado dispuesto a colaborar. Queremos entregar en definitiva espacios públicos de mejor calidad, de mayor tranquilidad, de mayor seguridad. Otro objetivo principal fue el de recuperar espacios públicos y potenciar el centro como punto familiar, como ocurría hace años atrás. Vecinos de Gran Vía instalaron nuevas señaléticas en el sector. Un importante proyecto que permitió la instalación de 77 señaléticas para identificar las calles de la población Gran Vía, inauguraron los vecinos del sector. Como parte de una iniciativa impulsada por la comunidad, con el apoyo de la Municipalidad de Antofagasta y la empresa Alto Norte. En un perímetro que abarca desde Homero Ávila por el norte hasta la Arteria Luis Mancilla por el sector sur, y desde Angamos hasta Luis Undurraga. El proyecto contó con el apoyo del municipio a través de la Dirección de Tránsito, quienes asesoraron a los vecinos en aspectos técnicos y de diseño propio de cada señalética. Y creo que los vecinos deben estar contentos porque viene la autoridad municipal y se preocupa de los problemas que hay aquí dentro de la Gran Vía. Mira, la idea es crear identidad de barrio, que los vecinos se sientan temos todos de cierta manera, que vivimos todos en una comunidad. Municipio reforzó seguridad vial en peligroso cruce. Por años, los vecinos de la población Pablo Gruger vivieron atemorizados frente al alto número de accidentes ocurridos en la intersección de Avenida Oviedo-Cavada con Magallanes. Atendiendo los requerimientos ciudadanos, es que la alcaldesa concurrió al sector junto a profesionales de las Direcciones de Tránsito y de Inspección General para evaluar las condiciones de seguridad presentes en esta esquina. En este momento estamos acá porque la Municipalidad de Andesagasta está muy preocupada por la seguridad vial de todos los vecinos de la comuna. Nosotros vamos a buscar la mejor solución para mitigar el impacto que provocan los vehículos de exceso de velocidad, como también aquellos conductores que por venir manejando en forma descuidada no están atentos a las condiciones de tránsito. Ha sido un llamado rápido, eficiente y agradecido a la alcaldesa que estaba en terreno viendo la problemática que tenemos acá. La jefa comunal junto a los funcionarios pudo corroborar la peligrosidad de esta intersección, motivo por el cual instruyó la inmediata aplicación de mejoras. Municipio reforzó vigilancia en terrenos aledaños al vertedero. Dos vehículos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio realizan rondas permanentes en los terrenos aledaños al vertedero municipal, ello como una forma de evitar la ocurrencia de ilícitos, en especial de quemas ilegales. La alcaldesa Karen Rojo instruyó el reforzamiento de los operativos que se realizan en la Chimba Alto, los que se centran en el perímetro comprendido por las calles Abracitas, Héroes de la Concepción, Guamachuco, Uno Norte y Capa Rosa, lugares que han sido identificados por las autoridades municipales y por el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta como zona roja, debido a la ocurrencia de quemas ilegales. Municipio y Bomberos lanzan campaña de prevención de incendios. Durante los últimos meses una serie de incendios ha afectado a diversos sectores residenciales de Antofagasta, esta sucesión de siniestros motivó al municipio y al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta a impulsar la campaña Todos Más Preparados, Cómo Prevenir Incendios en el Hogar. Una muy buena iniciativa de parte de la municipalidad, de nosotros los bomberos que estamos ahí en caso de incendios, para poder trabajar con la prevención, que es lo más importante, y partir desde el hogar. Ya aquí en este último mes hemos tenido siniestros con personas fallecidas, lamentablemente, así que un díptico que hace la municipalidad con nueve, diez pasos a seguir, muy básicos cómo prevenir en caso de incendios la instalación eléctrica, el cuidado con los niños, las precauciones que hay que tener y qué hacer en caso de incendios. Es muy fácil de leer, accesible para todas las familias de la comunidad, y la idea de esto es masificar a las juntas de vecinos, a las poblaciones, para tener los cuidados que corresponden en caso de un siniestro. En plena Plaza Colón se efectuó el lanzamiento de esta iniciativa, la cual busca concientizar a la ciudadanía a fin que las personas tomen los resguardos necesarios para evitar la ocurrencia de incendios. Se distribuyeron dípticos informativos en los que se incluyen diez consejos para evitar siniestros. Con limpieza de quebradas aluviales, municipio inicia Plan de Invierno 2014, con la realización de un operativo de limpieza en la boca calle de la vía aluvial habitada, en la quebrada La Cadena, el municipio lanzó el Plan de Invierno 2014, cuyo objetivo primordial fue velar por la seguridad de la ciudadanía durante esta temporada. La alcaldesa de la comuna, Karen Rojo, junto a funcionarios, concurrieron hasta la Villa El Salto para dar el vamos oficial a este plan que estipuló el desarrollo de una serie de acciones preventivas, recolección de desechos domiciliarios y de escombros desde las 14 quebradas identificadas en la ciudad, de acuerdo al plan regulador vigente. La quebrada de Norte Sur está quebrada Bonilla, quebrada Jarellón, quebrada Salad del Carmen, quebrada La Cadena, quebrada El Ancla, Riquelme, Paquedano, quebrada Uribe, quebrada El Toro, quebrada La Negra, Universidad de Antofagasta, quebrada Jardines del Sur, quebrada El Huáscar. En casos de lluvias fuertes, es peligroso hacia nosotros, así como pasó el año 91, que murió tanta gente acá, perdimos todo, quedamos en la calle. Habiendo sectores donde botan la basura, la botan acá, más cercano. Simulacro de terremoto y tsunami movilizó a 1.700 alumnos y profesores. La comunidad educativa del Liceo Andrés Sabela B-29 fue protagonista de un operativo de terremoto y tsunami en el que participaron cerca de 1.700 personas, entre alumnos, docentes y asistentes de educación. Este ejercicio forma parte del Plan de Contingencia de las Unidades Educativas en Zonas de Inundación, iniciativa que movilizó alrededor de 11.000 estudiantes de establecimientos municipales. Alcaldesa entregó nuevos carros de emergencia en jardines infantiles. La Corporación Municipal de Desarrollo Social cuenta con dos jardines infantiles que se ubican en zona de inundación ante un eventual tsunami, Semillita y el Perlita del Desierto en el lado sur de la ciudad. Ante esta situación, el Departamento de Prevención de Riesgo concretó un proyecto para dotar a estas unidades educativas de modernos y seguros carros de salvataje. Estos carros permiten que los tiempos de evacuación se reduzcan y dan mayor seguridad en la evacuación. Síguenos en facebook.com slash municipalidad de Antofagasta IMA Twitter arroba Antofagasta Muni www.municipalidaddeantofagasta.cl Agencia Cafeína Líderes en comunicación estratégica Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales Website agenciacafeína.com Slash cafeína agencia Agencia cafeína Segunda región Arroba cafeína agencia 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 Gracias.